Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio 9 con Gringor Piel Hierro y vamos a resolver los problemas que teníamos y que hemos tenido en este turno y en el anterior Que es con el colmillo rojo Tenemos dos excedentes de población en tierra, las yermas Wow Vale, lo de más han sangrentado, he flipado bastante porque me parece que han hecho un túnel O sea, cruzando el mar y han llegado hasta Myrmines No me fastidies Caraca azul otra vez no, eh Cierto que los reinos fronterizos están en guerra con esta facción, al que digo, de ananos Facción destruida Vaya pedazo de basura de hombre bestia A ver Vale, vamos a luchar por Gorko Vale, guarnición tenemos de sobra Esto que es A ver, capacidad de movimiento interesante Nah, no me interesa Ese edificio por lo menos no Vale, el crecimiento, esto es interesante Pero son dos turnos que tengo que esperarme, así que me esperaré Vaya Bueno, por suerte tenemos lo de Gorko y Morko ahora mismo Que usaré, sin duda Vale Vale Vale, un segundo Vale, dos turnos para una confederación Oh, espérate, ¿esto no es? Ah, no, no Lo de la confederación creo que ya ha pasado Vale Vale ¿Me llevo bien con los genetinos amotinados? ¿En serio? Me extraña no estar en guerra con estos enanos, de verdad, eh Muchísimo ¿No te muevas? Dime lo que tienes que decir ¿Cómo que puedes estar llevando bien? Vale ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que puedes... ¡Gracias! ¡Gorko y Morko! ¡Bienvenido a ti! Mmm Va a estar difícil encontrar una forma De que suena mi confederación, vaya Nada, voy a poner los tres Es que además me está quitando una ganancia impresionante Vale Tan cual lo veo Lo voy a dejar aquí Y pasamos turno Guerra declarada Karakadrin y Lanza Sangrienta Vale Esa guerra en verdad no me extraña mucho Porque es muy lógico Ya que están al lado Lanza Sangrienta está justo debajo de Karakadrin Y la facción del Ojo Rojo está justo encima Así que Es probable Interesante Van hacia mina De piedra amarga, tal vez ¡Dos ejércitos! ¡Wow! Esto no me lo esperaba No, no No me esperaba esto Lleva a cabo con éxito un intento de asesinato hiriendo matando contra este personaje Jenkins Vamos a ver si hay suerte Bueno, no me extraña Sinceramente no esperaba que hiciese mucho No tenemos nada de guarnición Más rollo Podría intentar molestarle con las tropas esas Pero no creo que hiciese mucho Tampoco Nada Ese territorio me parece a mí que lo voy a perder Vale, unidades de lanceros Pues Mira, voy a reclutar una Simplemente como carne de cañón Vale No sé si se llamarán Se han orientado a esta en guerra también con los enanos estos Así que está Como, espérate ¿Solo están en guerra con Karak Azul? O sea, conmigo Ah, vale, vale, vale Karak Azul y M1 Nada No hay suerte, no A ver si le podemos sacar 300 Ni eso No sacamos nada Vale Pues nada Lo doy Vale, pasamos turno Seguramente me ataquen a la mina Que no está defendida Vamos Lo vería lógico por su parte Además tienen dos ejércitos Y podrían atacar a los dos sitios perfectamente Los enanos tienen tropas muy fuertes Aquí no podemos hacer nada Ni de coña Eh, lo han saqueado Vale En serio ¿Cómo no pueden estar en guerra Los hormigos rojos contra estas? No es lógico Que orcos y nanos No cuadra Ah, encima me hieren a mi Qué guay Diver Supera No lo entiendo No lo entiendo ¿Cómo no pueden estar en guerra? Vale No hay Mmm Hm Ah, no er No ca No voy a desgraciar a mis ancestros. Bien. Ay, ¿qué pasa? No puedo hacer nada. Vale. ¡Uy, alta! ¡Uy, alta! ¡Uy alta! ¡Una vida! ¡Muy bien! ¡El gran saludo! ¡Eso ya he escuchado la palabra, pero...! ¡Muy bien! ¡Estoy perdido! ¡Ahora! No entiendo por qué no lo han tomado. Y los rebeldes seguramente Solo están en quedar contra mí Así que guay ¿Ha aparecido ahí? Si es eso, perfecto Si aquí han aparecido los rebeldes, de lujo Porque es el único sitio Digamos que tengo más defendido Con más posibilidades de defenderse ¿Se van? La verdad es que el comillo rojo No esperaba que se pudiese Chetar tanto en tan poco tiempo Bueno, realmente llevamos ya unos turnos Agarra cosas No, que me ataquen si quieren Yo ahí no tengo problema Pero ninguno Misiona sin nada Vale Alclaran con lo ni de coña Pues Madre mía Me están saqueando tres a la vez Eh, vale Interesante Vale 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 Podría intentar quitarle las minas de hierro negro y fastidiarles. Que no vería como va en plan. Voy a intentarlo. A base de túneles podríamos llegar fácilmente. Así que voy a intentar eso. Vale. No lo veo mal, como digo. Y si me quieren atacar, pues adelante. Vale, por lo visto los cretinos amotinados habrán perdido su ejército. Porque si quieren una alianza, lo veo muy chungo para ellos. Pero el territorio que tienen es grande. Aunque solo tengan uno. Muy interesante, la verdad. Eso sí, a mí me molaría jugar como los cretinos amotinados. Sería guapo. Vale, los partepiños están reclutando tropas. Lo cual no me mola mucho. ¿Estos van a hacer algo? Muy bien. Venga. Un no que siquiera lo toma. Interesante. Muy bien. Muy bien. El time está listo. Vale, ese ejército podríamos llegar. Lo que no sé si nos podríamos retirar de este. Estamos rodeadísimos de ejércitos aquí. Demasiado. Vale, vamos a ejecutar el gran maestro. Vamos a ver si se puede ejecutar. Eso puede empezar. Vale, creo que sí. Creo que sí que podríamos utilizarlo. Así que bueno. ¿Estás listo para murder? ¡No, Elsie! Bien, no veo que haya ninguna tropa defendiendo. Así que perfecto. Les pienso reventar. ¿Qué? Es inpensable. Enanos. Porcos. Esto va a estar me detenido. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Pues a la batalla. No puedo quedarme parado, así que... Voy al lío. Vamos a arriesgar. Vale. Guau. De 8 he conseguido 8. Impresionante. Es... Alucinante, chaval. Apabullante. Increíble. Se pueden disparar en movimiento. Se pueden disparar. Pueden disparar en movimiento. Vale. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Que pudiesen disparar en movimiento. Sigo. Hmm. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Me da cuesta, tío. Ineficaz contra armaduras, vaya. Casi no tienen. Bien. Bien, los orcos, aunque dispraiguen ya, no les voy a decir nada malo. Bien. 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 Madre mía, que risito de goblín, más picarona. 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 Nada, nada. Desastroso. Y yo lo admito, eh. Fatal. Cuando tengamos nuestro ejército recuperado ya de Gríngor. Y le sacamos para ser canutas. Lo que nos están haciendo nosotros. Nos vengaremos. Así que no os preocupéis. Que en el próximo episodio capturaremos la... La mina de hierro negro que tienen ellos aquí. Muy escondidita. Y le daremos bien por culo. Lo he dicho. Lo haremos en el siguiente turno. Así que no os preocupéis. Y bueno, espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Chao señores. Cuídense.